El gobierno de la Ciudad de México mantiene la operación del sistema de transporte colectivo metro, metrobús, tren ligero y trollebus de forma gratuita. Esto debido a la emergencia suscitada en la Ciudad de México a consecuencia del sismo de 7.1 grados del pasado martes 19 de septiembre. El gobierno capitalino informó que las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B de la red del metro operan con normalidad. Caso especial es el de la línea 12, la cual funciona solo de Miscoac a Periférico Oriente. En tanto que la línea 3 del metrobús brinda servicio de Tenayuca a Obrero Mundial, la estación Etiopía permanece cerrada. Las líneas 1, 5 y 6 del metrobús prestan servicio de manera normal a excepción de aquellas paradas que se encuentran cercanas a los derrumbes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.